Uno de los duelos más atractivos de esta jornada de fin de semana se desarrolló en el polideportivo de Pérez Celedón, cuando el equipo de Osa, lleno de jugadores jóvenes, visitó al líder del torneo Aspuma Generaleña. El duelo fue controlado por lapsos por los oseños, quienes salieron con un esquema reservado en búsqueda de anotaciones mediante la vía del contragolpe, aprovechando justamente la velocidad de sus volantes. Sin embargo, al final la experiencia les pasó una cara factura en el manejo de los últimos momentos del duelo. Sí, bueno, creo que muy acertadamente estás haciendo un comentario rápido de lo que fue el partido. Creo que por un momento perdimos el control del juego. Cuando anotamos el segundo gol no tuvimos tiempo de poder, como dicen, ordenar el equipo, esperar que viniera la presión de parte de ellos. Inmediatamente cayó el gol de ellos, no nos dio tiempo. Inmediatamente el empate de ellos, pues, crea una confusión con nosotros. Inmediatamente nos anotan el tercero, que fue lo que creo que nos afectó para el cierre del partido, porque si no hubiéramos recibido el tercer gol, creo que hubiéramos hecho un cierre más difícil para ellos y tal vez más fuerte para nosotros. Pero bueno, es una enseñanza esto. Al final cuando vos ganaste, tenés que pensar por qué ganaste y buscar lo positivo y corregir. Pero igual cuando perdés tenés toda la obligación de corregir las cosas que no se pudieron manejar o que no se vieron bien. Pienso que nos descuidamos en las marcas, que ahí fue donde ellos aprovecharon los movimientos y nos llenaron de goles. Manejamos los primeros minutos, nos cayó el gol y después supimos darle vuelta, pero como te dije, nos descuidó, nos hicieron cuatro goles. Sí, sí, la verdad es que este equipo es muy joven. Nosotros tenemos, si acaso, unos tres meses ya de trabajar. Muchos jugadores se nos fueron, pero ahí estamos trabajando humildemente. El rival de hoy, bueno, es el líder, campeón del torneo anterior. ¿Cómo enfrentaron a su espuma general? Yo creo que al final del marcador se ve reflejada un poquito la superioridad del equipo, pero ¿cómo reaccionar ante el rival de turno hoy? No, no, la verdad es que, como le digo, nosotros somos un equipo muy joven que, o sea, le corremos mucho, metemos mucho. Y la verdad es que nos motivamos, ¿verdad? Por favor, contra la espuma, porque es el equipo campeón, pero como es así, o sea, esas son las cosas que te da el fútbol, que la experiencia, a veces se puede jugar por ahí. Por su parte, en el equipo de la espuma resaltan la importancia de esta victoria que los consolida en la cima del grupo B. En primera instancia, como usted lo acaba de mencionar, el ser su goleador, eso no, no, para nosotros es importante, pero al final también lo importante es ganar. Gracias a Dios hoy Chicharón llega a 15 goles, me parece que está empatando el goleador, pero lo personal es bueno para él y para el equipo. Sí, Osa tiene un buen equipo, joven y todo, pero como le digo, a veces, nuevamente la experiencia en cualquier campo hace la diferencia, ¿verdad? Además, su doblete le permitió a Luis González consolidarse en el liderato del goleo con 15 dianas, una posición donde está acostumbrado a estar. La verdad, por la que eso me costó el campeonato, tuve que esperar oportunidad en la banca, la verdad, pero bueno, bueno, para eso trabajamos, un delantero vive esto y por dicha se me están dando la anotación otra vez y el propio me está dando la confianza, que es lo más importante, se me está dando la oportunidad de anotar, como te digo, y eso es lo importante, para ayudar al grupo, que todos vamos con un mismo objetivo, tenemos la meta bien clara para lo que queremos y donde vamos. La polifuncionalidad del equipo es algo que destacan en el cuerpo técnico, pues se pudo cambiar de esquema en diversos tramos del juego y eso facilitó el manejo de las acciones. Sí, sí, bueno, por supuesto, nosotros sabíamos que el rival iba a complicar el partido, o sea, lo dije a algunos compañeros, ellos están en zona de clasificación, si están en zona de clasificación es porque están haciendo las cosas bien, igual la propuesta de ellos fue muy conservadora, digamos así, una línea de cinco, una línea de cuatro y un hombre en punta y lograron lo que venían buscando, que era por ahí encontrarse uno o más goles en jugadas a balón parado y ahí lo consiguieron, pero aquí lo que hay que alabar es la capacidad de los muchachos para poder manejar el partido, y la versatilidad de tener jugadores, primero variantes que llegan y hacen diferencia, y después tener jugadores que te juegan igual en una posición que en otra, porque hicimos no solo los cambios, sino varias variantes, o sea, de jugar 4-2-3-1 pasamos a jugar un 4-1-4-1 y por ahí empezamos a cambiar el partido. El próximo miércoles OSA recibirá a Barrio México mientras Aspuma visitará a Turrialba.